Vamos a hacer un pequeño atajo, un pequeño truco, si queréis, yo os lo recomiendo que lo hagáis en las casas... ...para cuando queremos poner unas patatas fritas bien gruesas... ...y es que le vamos a dar un pequeño golpe de cocción... ...y se lo vamos a dar en agua, no en aceite, no la vamos a pochar en aceite... ...se lo damos en agua, las ablandamos por dentro y después ya las freímos en aceite... ...tiernas por dentro, crujientes por fuera... ...bueno, pues cogemos las patatas... ...unas patatas medianas, de este tamaño más o menos... ...entonces, cortamos, así... ...unos buenos trozos de patatas... ...cubrimos con agua fría, como os decía... ...que comience a hervir y que esté cinco minutos... ...le damos temperatura y sal por encima, que le echamos un pelín... ...después, una vez que las vamos a freír, le pondremos sal y pimienta a la hora de apartarlas... ...vamos a coger un escurridor... ...nos cogemos las patatas, tratamos de no quemarnos... ...aquí... ...y vamos a escurrirlas... ...lo hacemos así... ...y las dejo ahí escurriendo... ...y una vez que estén bien escurridas... ...las echaremos en una sartén... ...y empezamos a dorarlas... ...hecho el chorreoncito... ...de virgen extra... ...le hemos dado temperatura... ...hemos dejado que se escurran bien... ...y nos traemos las patatas y con mucho cuidado... ...las añadimos... ...de momento el aceite está frío, no os preocupéis... ...va a ir cogiendo temperatura... ...y le tengo... ...temperatura media alta le voy a poner... ...aquí... ...y aquí... ...estendemos bien... ...esto fuera... ...bueno, con las patatas dorándose... ...ahí... ...mira, mira, mira... ...las patatas se están haciendo... ...tenemos las patatas... ...las vamos a ir apartando...